¿Cómo es, Carina? ¿Cómo estás? Me perdona que me haya demorado un poco, ¿no? Pero es que estaba hablando por teléfono con Denezequiel. Resulta que las evaluaciones como profesores son demasiado preocupantes. Entonces yo necesitaba autorización de él para tomar algunas decisiones. Vamos a comenzar. A ver, profesor Juan Francisco. Sí, señora. Lo siento, profesor. A usted fue al que más mal le fue en esta evaluación. Pues sí. ¿Ah? ¿Usted está segura? Permítame, permítame. Voy a leer algunos de sus resultados. Los alumnos dicen que usted no prepara las clases. Ajá. Que es demasiado entrometido en la vida privada de ellos. Que no cumple con las expectativas de su materia. Y que además les deja excesivo trabajo para la casa. Dígame, ¿qué opina usted de esto? Eso no debe estar bien, ¿eh? Yo no sé qué decir. Doña Karina, ustedes conocen mi trabajo. Yo no tengo nada que decir. Pues a lo mejor tanto tiempo dictando la misma materia lo ha hecho entrar en una especie como de letargo, ¿no? ¿De letargo? A ver, ¿de letargo? Pues sí, profesor. Pero es que esto le puede pasar a cualquiera. Yo pienso que el profesor Juan Francisco debería pensar mejor lo de la beca a España. Así podría ir y pues refrescarse, llegar con nuevas ideas. ¿No les parece, profesores? Pues sí, sí, sí. Es que el consejo tan desinteresado... Precisamente, precisamente esa consulta la estaba haciendo con don Ezequiel. Y bueno, nosotros llegamos al siguiente acuerdo. Profesor, usted será quien viaje a España por esos dos meses. Doña Karina, un momento. Es que eso hay que discutirlo. No hay más detalle. Pues es que ya no hay lugar a discusión, profesor. Ya la decisión está tomada, lo siento. Y es que usted tiene que entender, pues, que si los alumnos lo devaluaron tan mal, en algo tiene que estar fallando. Entonces, yo ya me tomé el atrevimiento de inscribirlo a nombre del ginecante. Solo nos falta que usted nos dé algunos datos para que pueda viajar lo más pronto posible. ¿De acuerdo? ¿Puedo preguntarle algo, cierto? Usted se la pasó en la pura y quería toda la tarde, ¿verdad? Pues yo creo que sí, porque vea el cambio. ¿Qué tal eso toda mamacita? No, sí. Pero, ¿sí les gustó, muchachos? Venga, yo le hago una preguntita a Luna. ¿Ese habladito hace parte del cambio? Más o menos. Ay, Indolín, pero ¿sabe qué? A mí sí me gustó su cambio, es que se ve toda linda, está toda bonita. Ahora sí voy a ser una mujer popular, pelada. Ay, a ver. ¿Popular cómo? ¿En qué sentido? Porque es que hay muchos. Ay, popular, así como le estoy diciendo, Johanna. A ver, es que no siempre, mijita, las monas así como en Hollywood son las famosas, así como María José. Las morenas también tenemos nuestro estilo. Nos toca un poquito más de morado, pero sí, pero bien o no. Sí. Sí, pero ¿y eso? Pues, ¿para qué? Depende de qué. ¿Cómo así? Sí, mijitica, si quiere conseguir novio o novios, va por buen camino, Luna. Ay, María José, respete, mi hijita, que yo novio no estoy buscando, mi hijita. Quiero simplemente que los pelados me acepten, así como yo estoy, así como mi nuevo Lu y todo. No, pues, téngalo, por seguro que los pelados la van a aceptar, porque es que con esas falditas no la van a rechazar nunca más en su vida. Ahí así toda pegadita la camisa. Véngalo por seguro. Ay, sí. Yo llego así, hola, ¿cómo estás? Ay, pero se habla ahí. ¿Pero sabe qué, lunita? Así como va, va súper bien. ¿Súban bien? ¿Vayan a hacerse un cambio ustedes dos también? No, pues, como... Entonces, usted no necesita cambios. Ahora nos atrasó a las papas. Muchas gracias, profesores. Espero que pensemos en estas evaluaciones, ¿no? Hay que ponerse las pilas, profesores. Doña Angelina, yo le puedo recordar a usted la esclavitud se acabó hace como 150 años en este país. Profesor, 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 no quiero discusiones, ¿sabe? Mírenlo por el lado positivo, más bien. Ese viaje le va a hacer mucho bien, ¿sí? Ya todo está decidido, no hay nada más que hablar. Un momento, yo creo que sí hay que discutirlo. Mi amor, yo creo que esas evaluaciones no están bien hechas porque son absurdas. Ah, pues, gracias. Por lo menos a alguien que está de mi lado. Sí, y tranquilízate, hay que tomar las cosas por el lado positivo. Igual, pues, hemos tenido muchos problemas en la casa y de pronto se nos está anotando. Ah, tú también. Entonces, retiro lo dicho. ¿Tú también qué? ¿Tú también? No, lo estoy diciendo también por mí. Pues, yo también lo estoy diciendo por mí. Pero, Juan, Juan. No, Juan, no, ¿pero qué? Juan Francisco, yo quería decirle una cosa. Ah, ¿más? No, pues, que lamento mucho lo que pasó en la reunión. Mira, entienda que yo lo que quiero es ayudarlo, ser su amigo. Y, pues, tal vez a ese viaje a usted le conviene. Así usted no lo crea. ¿Sabe a mí qué me molesta, Hans? Varias cosas. La primera, que usted use ese tonito de seminarista para decir que es mi amigo y después me clave el puñal por la espalda. Eso me molesta. ¿Y sabe qué otra cosa me molesta? Que tomen decisiones por mí. Yo creo que yo soy adulto, estoy en pleno uso de mis facultades. Yo creo que yo puedo saber qué es bueno para mí y qué es malo. ¿Sí? Gracias. Permiso. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo les parece mi propuesta de los refugiados? ¡Bacana! Bueno, bueno, bueno. ¡Gordo! Bueno, entonces, mi compañera Caterin va a seguir con todas las propuestas. ¿Qué, Julio? ¿Y nosotros qué están haciendo? Ah, están presentando sus propuestas del plan de gobierno para que todo el mundo se entere todo. ¿Qué le parece? Por ella. Bueno, así, ¿sí? Así no tendrían más en cuenta las decisiones del colegio y nos iríamos los últimos en enterrarnos de todo. ¿Qué le hicieron a computadora tan tramposas, pues? Ay, pues claro, yo también hice computador. ¿Luego usted en qué lo hizo? Ay, pues mira, a mano y en el cuaderno, vea. Así bien bonito. A ver, claro. Plan de gobierno, Jason, Steve. Por la participación de todos. Ay, bueno, sí. A ver, Pala, Lisa, que se está comiendo en mis ideas, ¿no? Bravo, buena. No, es por copiarme esos días. Es que participación se escribe con C y con tilde en la O. Julio, ¿qué te pasa? Y, pues sí, muchachos, básicamente esta evaluación que realizó el colegio es para darse cuenta, pues, qué profesores lo están haciendo bien y qué profesores lo están haciendo mal. Yo les quiero decir que, pues, desafortunadamente los resultados no estuvieron muy buenos, que digamos. ¿Y eso, profe, por qué? Hay algunos profesores que lo están haciendo muy mal y, pues, eso se dio reflejado en lo que ustedes opinaron. Y, pues, se sabe que ustedes lo hicieron a conciencia, lo hicieron honestamente. Y, pues, ¿ya? ¿Cuáles fueron los resultados y quiénes fueron los profesores que no lo hicieron bien? Me imagino que ustedes están también pendientes de saber qué pasó con esas evaluaciones. Eh, Luna, ¿ustedes qué está estudiando para ser modelo o por qué no mejor nos explica a qué se ve el desfile? Ay, profe, estaba buscando el mejor sitio, profesor. Sí, claro, ¿cómo no? Esto, me imagino que esta vez no va a tener excusa para no entrar en el trabajo. ¿Cómo, profe? El trabajo. Muchachos, hablando del trabajo, ¿alguien lo trajo? Claro, profe. Yo. ¿Lunita, le entrego el suyo? Claro. No, no. Muy bien. Yo le entrego el suyo si quiero. Qué bien, muchachos, los felicito. Me gusta el cumplimiento. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Eh, profe. Muy bien. Pero después pongo el oído en la lápida para sentirlo llorar entre los escombros del baúl desbaratado. Y si acaso se ha vuelto a morir, lo vuelvo a resucitar. Pues la gracia del escarmiento es que siga viviendo en la sepultura mientras yo esté vivo. Es decir, para siempre. ¿Me gustó? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿De quién es que era el cuento? Sí, sí, sí. Se trataba de la tumba, la tumba, la tumba. ¿De quién era el cuento? ¿De quién? ¿Quién lo escribió? Gabriel García Márquez, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bueno, entonces yo sí tengo una pregunta. Ustedes, silencio, ¿ustedes qué piensan de mí como profesor? Es decir, ustedes hicieron una evaluación. Yo leí los resultados, ahora quiero que me las sustenten. Quiero que me expliquen por qué escribieron lo que escribieron. ¿Alguien quiere hablar? A ver, muchachos, ustedes me conocen, yo no los voy a castigar, no hay retaliaciones, absolutamente nada. Quiero que me expliquen, eso es todo, por favor. ¿Alguien quiere hablar?